Música Ánimo carnal Puro esperanto Su compa y bala Ahí va Al niño tímido ¿Qué le pasó? La vida lo hizo Todo un hombre de adveras No nos espantan los problemas Tarde o temprano Baja la marea Poco los que están a mi alrededor Mantengo un círculo cerrado Y nadie entra Los pies bien firmes en la tierra Muchos con poco Pierden la cabeza Hubo muchas noches Sin cenar Y aunque todos sean libres de opinar No hay como el que cargo Solo el morral Que me van a contar Pase de todo El dinero Pro No hay más que dar Y entre más llega Madrón Cascadera Mínimo hay que saberla desquitar Con los que siempre está Y no sean hijos Mínimo hay que saberla desquitar Mínimo hay que saberla desquitar Por el sol Por la sombrita Sin tanto lío No me gusta rendir cuentas Soy de negocios Soy de negocios Gente seria Aquí se hace billetes Mucha feria Mínimo hay que saberla desquitar Mínimo hay que saberla desquitar Mínimo hay que saberla desquitar Gracias.